Tener una moneda propia es una forma de soberanía. Y cuando diseñamos nuestros billetes, sabemos que estamos plasmando nuestros principios. Por eso es que los y las próceres regresan. Vuelven el general San Martín, María Eva Duarte de Perón y el general del Grano. También llegan como figuras principales Martín Miguel de Güemes, la generala del ejército argentino Juana Azurduy y Remedios del Valle. La madre de la patria. Dos mujeres que van a estar por primera vez en los billetes que vemos realizarse en este momento. Técnicos y técnicas del Banco Central y Casa de Moneda iniciaron una tarea conjunta para el desarrollo de la nueva familia de billetes. Se contempló la paridad de género en la elección de las figuras, composición y color. Se diseñaron también alegorías que representan la vida y lucha de las figuras. Luego de las diferentes etapas de impresión, numeración e inspección, más control de calidad, los nuevos billetes están listos para circular entre todos y todas. Juana Azurduy y Remedios del Valle pelearon por nuestra soberanía y nuestra libertad, al igual que los próceres que vemos en los billetes. Pero varias veces la historia oficial intentó olvidarlas, por los intereses colectivos que representan y porque eran mujeres. Ya no volverán a ser invisibilizadas. Estos son nuestros billetes de mil pesos, quinientos pesos, doscientos pesos y cien pesos. Igualdad y soberanía en una misma moneda. La nuestra.